No, amiga, que huele, que me muero, ¿eh? ¿Vuelve? Un beso grande. Ahí está. Paso a paso. Qué lindo es el amor. Paso a paso, 22 años. Cuando llega de verdad. Nada más. Qué lindo es saber. Siempre un lujo mirarlo, ¿no? Que en alguien podés confiar. Yo quería jugar a la pelota para salir paso a paso. ¡No! ¡Amor! ¡Amor! ¡Aguante, te hice mal! ¿Cuántas tenés de estas? Ninguna. ¿Nunca te dieron esta? Pero en Holanda me la dieron. Un fotógrafo la tenía y se la saqué. ¡Ándale, cubo! Arrancó paso a paso y no sabías escribir. Yo tenía seis años. Arrancando el primer grado. ¿La de paso a paso? Sí, ya sé cuáles que regalan cosas, ¿no? ¿Y a mí? ¿Qué me van a hablar de amor, eh? ¡Ay, amor! Esta es la nueva, ¿no? Siempre miramos el programa y algún día decía que se podía tener esta camiseta. Arrmaste un partido para esto. Ya miré el partido, el quilombo que me hiciste hacer para llevarme la remera. La tienen todo, pero ¿no es eso? Bueno, ahora la tenés. ¿Qué va a querer? Vuelve paso a paso. En vivo. Este domingo a las 22. En Tice Sports. Y en Tice Sports Play.